Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Hola mi querida familia, no puedes jugar boxeo, los saludo con mucho gusto como siempre. En esta ocasión analizando lo que es la velada y obviamente en particular y de manera muy objetiva lo que es el pleito entre Oscar Valdés y Robson Conceizado. Una pelea titular 130 Consejo Mundial de Boxeo con ingredientes interesantes, pero déjenme arrancar primero y principal con dar un repaso rápido por lo que es la velada que me parece interesantísimo. Lo que presenta este viernes 10 de septiembre Top Rank, por supuesto, de la mano de ESPN. A ver, Oscar Valdés Fierro frente a Robson Conceizado por el título del Consejo Mundial de Boxeo de la 130. Junto a Nakatani frente a Ángela Costa, el Boricua, por el título de la Organización Mundial de Boxeo de la 112 libras, le hace mosca. Otra de las peleas que llama muchísimo la atención es la de Gabe Flores Jr. frente a Luis Alberto López. A ver, Gabe Flores, el chamaco de Stockton, tiene 20-0 con 7 despachados por la vía del cloroformo. Otra de las peleas que llama muchísimo la atención es la de este chamaco de Ensenada que tiene nada más ni nada menos que 21-0 con 20 knockouts. Y me refiero a Omar el Pollo Aguilar que va a enfrentar a Carlos Manuel Portillo, un hombre que tiene un récord interesante de 22 victorias con 17 knockouts, 3 derrotas, 2 de ellas por knockouts. Es paraguayo, es peligroso, así es de que hay que estar muy atentos al debut del Pollo Aguilar allá en tierras estadounidenses. Otro combate que llama la atención es la de Lindolfo Delgado, esa pelea del peleador de Linares, 12-0 con 11 knockouts, frente a Miguel Zamudio. A ver, Lindolfo Delgado es un hombre que tiene un récord impresionante en lo profesional, pero cuidado con el Michael, me refiero a Miguel Zamudio. Un hombre que si bien tiene muchas derrotas, también tiene muchas victorias, 45 de hecho y 28 de ellas por la vía del cloroformo. Viene de ganar, de hecho, el rival de Lindolfo Delgado. ¿Qué me dicen del pleito entre Sander Sallas y José Luis Sánchez? A ver, Sander Sallas es uno de los prospectos más importantes de la Isla del Encanto, camina con 9-0, siete despachados por la vía del cloroformo y además hace su ingreso o su llegada a lo que son nada más ni nada menos que las 154 libras. Le hace Super Welter, enfrenta al peleador de Albuquerque en México o Nuevo México, debo decir, que es José Luis Sánchez, quien tiene 11-1-1 de las 11 victorias. Tiene cuatro despachados por la vía del cloroformo. Vámonos ahora sí con lo que es nada más ni nada menos que el análisis de la pelea entre Óscar Valdés Fierro y Robson con Seizao. Esta pelea tiene ingredientes de revancha, de venganza boxística, porque en 2009, si no mal recuerdo, en Panamericanos, en la pelea por la medalla de oro, con Seizao derrotó al de Nogales. Quiere decir que Óscar Valdés se querrá sacar la espina de lo que sucediera en su momento, nada más ni nada menos, además en la Ciudad de México, ante Robson con Seizao. Hagamos el comparativo. Óscar Valdés tiene 30 años por 32 de el peleador brasileño. Uno es nacido en Nogales, el otro en Salvador, Bahía, Brasil. 168 rounds con un 80% de knockout tiene Óscar Valdés. En contraparte, son 81 capítulos profesionales para Robson con Seizao con un 50% de knockout. Hablemos del récord profesional de los dos. ¿Qué dice la foja de Óscar Valdés Fierro? 29 victorias, cero derrotas y 23 despachados por la vía del cloroformo. Robson con Seizao tiene 16 victorias, cero derrotas y ocho knockouts. Vamos, los dos exponen el invicto profesional. Este departamento es muy importante analizarlo, que seguramente fue una de las claves por las cuales Robson con Seizao le ganó en amateur. Pero claro, ahora van en profesional, que es muy distinto. No olvidemos que el deporte amateur es buscar puntos y el deporte profesional es buscar lastimar al rival. La estatura de Óscar Valdés, 1.66 por 1.79, 1.79 de Robson con Seizao. A ver, son 13 centímetros de diferencia. En cuanto al alcance, 1.68 para el nogalense y 1.78 para el peleador brasileño, 10 de diferencia. Hablemos del debut de Óscar Valdés Fierro, que se dio el 3 de noviembre de 2012 con knockout a Ángel Prado. Robson con Seizao hizo su debut el 5 de noviembre del 2016 con decisión unánime ante Clay Burns. Cuatro años, por cierto, después de que debutara Óscar. Sí, cuatro años después debutó Robson con Seizao. ¿De qué viene Óscar Valdés Fierro? De noquear a Miguel Berchel en 10 de 12, el 20 de febrero de 2021, en aquella que fue la conquista del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Robson con Seizao viene de noquear en 7 de 8 a Jesús Ahumada, al que llaman la cobra, un chamaco que llegaba a este pleito con 17 victorias, 3 derrotas. Hablemos ahora del terreno amateur, tanto de Valdés como de Robson con Seizao, que obviamente es mucho más destacado lo de Robson con Seizao. A ver, Óscar Valdés participó en Beijing 2008 y en Londres 2012. Perdió con Conceizao, lo decíamos en la final de los Panamericanos 2009 en la Ciudad de México. Hablar ahora de la parte amateur del peleador brasileño es hablar de una carrera muy destacada, insisto. Él tiene tres ciclos olímpicos. A ver, participó en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde conquistó en su tierra natal el oro. Sí, lo hizo nada más ni nada menos raza que en Brasil, en Río, pues, 2016. Ojo que en 2012 enfrentó a uno de los grandes peleadores hoy en día y perdió con él. Me refiero a Josh Taylor. ¿Qué ha conquistado el terreno profesional Óscar Valdés Fierro? Bueno, las 126 libras, donde hizo seis defensas de hace pluma y conquistó la 130, donde busca su primera defensa profesional. ¿A qué me refiero? Está buscando la primera defensa de la 130 luego de que lo conquistara ante Miguel Berchel. Hagamos un poco de historia en cuanto a los títulos mundiales de Óscar Valdés Fierro. El peleador de Nogales conquistó el CETRO 126 Organización Mundial de Boxeo ante Matías Carlos Adrián Rueda, sí, el 23 de julio del 2016. Parece ya lejano, ¿verdad? A pesar de que Óscar luce como un chamaquito. Después lo defendió ante Hiroshige Osawa en noviembre del 2016. Lo defendió ante Miguel Marriaga, el colombiano, el escorpión, en abril del 2017. Enfrentó después a Genesis Cervania en septiembre del 2017, también haciendo defensa. Después vino Scott Quick, un peleador tramposo. Me refiero a la báscula que subió con un quilataje muy superior o un libraje muy superior al de Óscar Valdés. Esto fue en marzo del 2018. Recién llegaba yo a trabajar en No Puedes Jugar Boxeo. Arrancaba yo ese proyecto, nunca lo olvidaré. Y Óscar Valdés siempre nos atendió de manera muy, muy espectacular y lo sigue haciendo. A ver, luego vino Carmine Tomassone en febrero del 2019. Y finalmente Jason Sánchez en junio del 2019. Me refiero a lo que fueron las defensas del título de la 126. Hablemos ahora de los rivales destacados de Robson con Seizao, que con todo respeto a un profesional no encontré grandes rivales en profesional. Pero en amateur sí hubo rivales muy, muy destacados. A ver, con Josh Taylor perdió. Le ganó a Lázaro Álvarez, aunque también perdió con él, pues, pero Yasdiel Toledo, un peleador muy complicado, el cubano con el que pierde, enfrentó a Lomachenko. Le ganó a Óscar Valdés, enfrentó a Claudio Marrero, el dominicano, enfrentó al Indolfo Delgado. Y nunca, ojo, en profesional, Robson con Seizao ha enfrentado a un peleador invicto. Esta será la primera oportunidad para Robson con Seizao de enfrentar a un peleador invicto. Ahora, como profesional, Óscar Valdés Fierro ha peleado como profesional en México, su natal México y los Estados Unidos. Y, por su parte, Robson con Seizao ha peleado como profesional en los Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil. Revisemos a los últimos cinco rivales del peleador mexicano. Carmín Tomasone, dos mil diecinueve, Jason Sánchez, dos mil diecinueve, Adam López, dos mil diecinueve, cuando hace su ingreso a las ciento treinta libras. Si no mal recuerdo, ahí visita la lona. Después vino Jason Vélez y ahí Óscar Valdés le propinó su primer knockout al peleador boricua. Y, finalmente, Miguel Alacran Berchel, nada más ni nada menos que por el título ciento treinta del Consejo Mundial de Boxeo, en lo que ha sido hasta ahora la mejor pelea de Óscar Valdés. Una noche redonda, una noche mágica, una noche prácticamente perfecta para el peleador mexicano. Últimos cinco rivales del peleador brasileño, Sergio Ariel Estrela, veinte dieciséis tres en el récord. Carlos Ruiz, dieciséis seis dos, Eduardo Pereira Dorreis, veinticuatro siete cero, Luis Coria, doce tres cero. Una pelea muy dudosa para mí, donde de perdida era empate, aunque créanme que vi perder esa noche a Robson Conceizao. Y, finalmente, Jesús Antonio Ahumada. Ahora, vemos una diferencia abismal en el terreno profesional a favor de Óscar Valdés. En el amateur, sí, quizá Robson Conceizao fue mejor, pero honestamente me parece, ya hablando del análisis personal de su amigo Ernesto Amador, que Óscar Valdés tiene que ser y tiene que salir como sumamente favorito por la pegada, por la lona recorrida, por lo que significa toda la experiencia que tiene en el terreno profesional. No olvidemos ni por un instante que Óscar Valdés Fierro debutó justamente cuatro años antes en el terreno profesional que Robson Conceizao. Vamos, uno debutó en dos mil doce y el otro en dos mil dieciséis, prácticamente después de que atinadamente Don Bob Arum, quien es un genio, los firmara después de ser peleadores olímpicos, como el caso de muchos, muchos a los que ha coronado. Entonces, ¿qué tiene Óscar Valdés en cuanto a campeonatos del mundo? Tiene seis cero con tres knockouts contra peleadores que sean que sean ex campeones o campeones del mundo. Tiene dos cero, ojo, con un solo knockout. A ver, creo que aquí debería faltar lo de Óscar, lo de Óscar ante Berchel, que Berchel en el monarca. Así es de que Óscar tiene tres cero, corrijo, tres cero con dos knockouts cuando ha peleado con campeones o ex campeones del mundo. ¿Cómo ve la pelea en esto, Amador, independientemente de todos los dimes y diretes, de todo el ruido que para mí ha sido innecesario, sobre todo el odio que se ha vertido a Óscar? Yo reitero lo que reiteraré hasta que me muera. Estoy con Óscar Valdés, creo en él como ser humano, como amigo y como peleador. Y si bien pienso también, y esa es mi opinión, que debió posponer la pelea para acallar los ruidos y decir, ¿saben qué? Acato lo que pasó. Creo que lo hubiera venido mejor. El hubiera no existe. Óscar va a pelear. Creo que va a salir victorioso. Creo que va a levantar la mano vía knockout. No creo que Óscar Valdés pase problemas, al menos en lo técnico, sin restarle absolutamente nada a Robson con Seizao. Que sí es más alto, que sí tiene más alcance, pero técnicamente Óscar Valdés ha ido mejorando año tras año, año tras año, ya en el terreno profesional. Insisto, si hablamos de lo que tiene en cuanto a peleas totales, Óscar Valdés tiene 29 en el récord profesional por 16 de Robson con Seizao. Le dobla la experiencia, le triplica la experiencia en cuanto a oponentes se refiere y el haber estado dirigido por Manny Robles, quien lo corona, y ahora con Eddie Reynoso, que es considerado por muchos, y me incluyo el mejor entrenador del año desde ya, se los puedo decir, en este 2021 también, me parece que, honestamente, Óscar Valdés tiene que ser favorito. El problema aquí, y con esto cierro esta charla que tengo con ustedes, es lo siguiente. Si Óscar Valdés gana por knockout y destroza, literalmente y boxísticamente hablando, a Robson con Seizao, dirán, ah, le ganó porque está usando sustancias, lo cual es completamente erróneo, no tiene absolutamente nada que ver. Si pierde, la gente lo va a disfrutar tristemente, la gente a la que yo llamo hijos de la balinche, a la que yo llamo cangrejos, porque cuando un paisano exitoso está en desgracia, pareciera que se disfruta. Y, ojo, que independientemente de los odios, los malos deseos y las maldiciones que han enviado personas, obviamente, como Timothy Bradley, creo que Óscar Valdés se tiene que sobreponer. Ojalá, y este puede ser un factor importante, que sería a favor de con Seizao, ojalá a Óscar Valdés el ruido mediático no le haga daño. Espero, y espero de todo corazón, que Óscar y Edi se hayan encerrado en una burbuja que no les permita tener acceso ni contaminarse de ese ruido mediático de los que somos culpables, la prensa, y me incluyo, porque seguramente alguna vez hemos cometido errores. Cierro diciendo que me parece que la velada es espectacular. Ya les dije al principio del video quienes estarán formando parte de esta magnífica velada allá en Tucson, Arizona, donde narré varios combates, y no recuerdo si por ahí o no de Óscar Valdés, pero sí sé que narré peleas de él en Tucson. Así es de que pendiente raza, esto se estará transmitiendo a través de ESPN, desde el Casino del Sol en Tucson, Arizona, un lugar fronterizo. Y nada, espero sus comentarios, espero sus mentadas de madre, espero sus saludos, porque de todo hay en la viña del señor, dicen. Así es de que sin más, les quiero suplicar que no olviden seguirnos en todas las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo, y nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Un fuerte abrazo a mi queridísima raza. No Puedes Jugar Boxeo fue presentado por Ceyer, en los puños de los campeones desde 1930.